Todas las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de quien las emite. Todo lo que se hable es con el fin de entretener e informar. En realidad, no me discriminaron como tal. Yo estaba en la playa, estaba en la playa y fui a un gimnasio. Obviamente mi gimnasio es de 24-7, entonces es como es una franquicia, puedo entrenar donde yo esté. Y ya después de estar entrenando, pues se me acercó una chica de las entrenadoras y me dice, oye, fíjate que dentro de los códigos de vestimenta está que no puedes entrenar con ropa, o sea, con tops. Digamos, tienes que tener cubierto. Digamos que es una persona que, o sea, yo lo vi como que perdió su medio de transporte. Que por la historia que yo me sé, o sea, él realmente iba a su casa. Es con el que él a lo mejor saca sustento para su familia. Perdió su trabajo. Entonces yo estoy viendo esa parte en la que digo, es un ser humano. ¿Qué opina tu familia que te dediques a la industria del entretenimiento para adultos? Pues con una palabra, te lo digo todo, no me hablan. Literal. Soy vetada por completo. Me iban a mandar a un sacerdote para que me exorcizara. No manches. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy feliz de darles la bienvenida. Y antes de presentarles a la invitada de lujo que tenemos aquí, les voy a pedir que se suscriban al canal de YouTube para que no se pierdan todos los lunes un capítulo nuevo. Vayan a Spotify y me dejen cinco estrellas. Y por supuesto, si les gusta este capítulo, me dejen un like y un comentario aquí abajo, por favor. Pero bueno, sin más, con ustedes una invitada que viene desde León, Guanajuato. Y pues que está muy guapa. Señores y señores, ¡Azúcar Alejandra! Hola, hola. Hola, muchísimas gracias. Todo un placer de estar aquí. Muy bien, no, pues el placer es mío, la verdad. Muchas gracias por venir. Qué padre, ¿qué tal el camino hacia acá? ¿Todo bien? Fíjate que todo bien, la verdad, tranquilo. Es la segunda vez que vengo en pocos meses acá a Ciudad de México. Es una ciudad que me encanta hasta ahorita. Y yo creo que siempre va a ser un placer. O sea, les digo, cada vez que me inviten, aquí estaré. Eso, perfecto. Siempre que pueda, aquí estaré. Órale, muchas gracias. Oye, lo primero que te quisiera preguntar es, ¿por qué el nombre de Azúcar Alejandra? ¿Realmente así te llamas o cuál es tu nombre? No, en realidad no me llamo así. Mi nombre real es Irma. Órale. Fíjate que el nombre, es que si te platico toda la historia, está súper larga. Pero el nombre salió en base a cuando me robaron un contenido. Haz de cuenta que yo tenía que hacer una cuenta. Entonces, estaba con unas amigas y estábamos, ya sabes, acá bien alegres, todo el relajo. Y como inicialmente no quería que esto se saliera a la luz, que todo el mundo se enterara, mis amigos externos, familia, todo el relajo, pues decidí poner un nombre que no fuera el mío. Entonces, de ahí salió Azúcar Alejandra como tal. Órale, ¿y por qué Azúcar Alejandra? Entre la plática. Fíjate que estábamos, te digo, estábamos echando relajo ahí la amiga y yo. Y estaba en ese entonces, cuando sucedió todo lo de las fotografías o del contenido robado, resulta que estaba muy de moda los de los Sugar. Entonces, haz de cuenta que no podía utilizar como tal la palabra en redes sociales. Entonces, yo dije, bueno, pues vamos a ponerle Azúcar. Vamos a ponerle Azúcar. Y el Alejandra, pues ya fue como, pues Azúcar, ¿qué? Y Azúcar Alejandra. O sea, realmente de ahí salió el nombre como tal. Ok, buenísimo. ¿Cuántos años tienes? Tengo, este, mira, siempre les digo que tengo 55 años. Órale, mil. Tengo 55 años. No les digo como tal mi edad porque, fíjate, siempre me sucede que cuando les digo, no, es que tengo 40 o tengo 43. No, no es cierto. O te ves más grande o te ves así. Les digo, ¿para qué me preguntan si siempre me van a decir no? Y así si les digo, tengo 55, siempre me dicen, no, te ves más chica. Y yo así, claro, me veo más chica. O sea, es como mujer, como, o sea, se te sube esa autoestima de decir, claro, te ves mucho más joven. Súper bien. O sea, no sé, entonces siempre les digo que tengo 55. Órale, muy bien. Oye, naciste en Chicago, pero ¿desde cuándo vives en México? En México vivo desde, creo que son como los cuatro años, como tres años y medio, más o menos, de edad. Ah, órale. Nací, fíjate, soy hija de padres migrantes. Nací en Chicago, Illinois. Más o menos por un barrio polaco. Ay, 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 a ver, todos ahí, muy cerca de la villita, de ahí donde es la zona mexicana, más o menos, este, por ahí, este, ahorita creo que ya no es barrio polaco, si no me equivoco, pero muy cerca de ahí, por ahí, si conoces a alguien de por ahí, por ahí era yo también, así de ese barrio, ahí muy cerca de la villita. Entonces, fíjate que tengo hermanos más grandes, entonces ellos, pues ya mis papás estaban viviendo allá, y llegó un momento en el que, pues yo fui parte de un pilón, de los dos mayores, y se esperaron un tiempo, y luego ya salí yo, pero ya tenía tiempo en el que mi mamá, como que la parte de, de no quiero educar a mis hijos a lo mejor en este sistema, todo ese relajo de la extraña, o sea, extrañaba a México, todo, entonces, pues decidieron venirse. ¿Cuándo tú tienes? ¿Cuatro años? Este, sí, decidieron venirse a México, y pues acá en, en León, Guanajuato, tengo toda mi vida. Vale, ya nunca has regresado. Estudié, no, sí he regresado de vacaciones, y tengo mucha familia allá, este, de hecho hace como dos años estuve, estuve justo en Chicago, y conocí, fíjate, conocí a una chica que se dedica a, a rentar habitaciones y todo ese relajo allá, Querubela, por cierto, te mando un besote, este, y sus papás vivían como a dos cuadras de donde, de donde, de donde yo nací, entonces, dije, no, hombre, a todo, o sea, padrísimo, pero, este, no, ya en León, Guanajuato, estudié y todo, este, mi carrera, me hice, o sea, mi vida profesional, todo, el relajo, todo ha sido, y seguirá en León, Guanajuato hasta ahorita. Ok, buenísimo. Veo que estás muy activa en todas tus redes, ¿cuál dirías que es tu red principal? Mira, yo creo que una de las, ay, es que tengo tres, tres a las que la verdad sí les, les pongo como mucho énfasis, lo que es, bueno, ahorita es ex, antes Twitter, Instagram, y ya sabes, la famosísima plataforma azul, la OnlyFans. Está buenísimo. Aprovechando que la mencionas, te quería preguntar, pues, ¿cuánto ganas un buen mes o un buen día en OnlyFans? Bueno, perdón, en la paginita azul. Ave María, no. Ok, bueno, mira, un buen día, este, aproximadamente saco unos 30 mil, digamos, unos 30 mil diarios. 30 mil pesos mexicanos. 30 mil pesos mexicanos. Y siempre ganas eso, ¿no? Mira, hay días buenos, hay días malos, más o menos es un estándar en el que me he mantenido, este, aproximadamente, sí, como 30 diarios. Depende mucho de, por ejemplo, que si las propinas, que si tienes un, este, un buen suscriptor. Por ejemplo, te voy a platicar algo. Cuando fue pandemia, tenía un rapero de Estados Unidos, que era mi seguidor, bueno, mi suscriptor, este, porque en Only son suscriptores. Entonces, estaba ahí en la cuenta y aproximadamente te daban oportunidad de, de depositar 300 dólares diarios. La plataforma, ahorita creo que ya nada más te da, te permite 200 y, pues, imagínate que Diario, pues, me mandaba mi regalito. Ahora, Diario te mandaba 300 dólares. Sí. Oh, guau. ¿Cuál dirías que es la donación más grande que te han hecho? Pues, adentro de la plataforma, yo creo que esa. Esa, de 300 dólares diarios. Sí, de 300 diarios. Órale, ¿y este rapero cómo, cómo se llamaba? Mira, realmente no sé. Oye, si hay algo que tengo, es que suelo ser un poco, o sea, discreta. Oye, el secreto queda acá, queda acá guardado. Perdón, golpeé el. Ok, el secreto corta, justamente este rapero, también igual la plataforma. Una oferta muy jugosa hace poquito. Órale, buenísimo, ya cuando sacamos deducciones. Está bueno, órale. Oye, ¿y a qué crees que se debe tu éxito en la paginita azul? Ay, María, esto es un cuestionario. Me siento como cuando estabas en primaria con el chismógrafo. Oye, ¿nunca te tocó eso? Sí, claro. Así que, que ponían las preguntas y todas las teníamos que contestar y tenemos que posarlas. Bueno, así me siento, oigan, en el chismógrafo. Eso. Ok, fíjate que mi éxito, yo creo que ha sido la parte, y te lo, o sea, me lo han dicho. Una, la edad, en que me ven como, me ven como esa fantasía, como la milf, este, la fantasía de los, de los jovencitos. Ok. Y la otra, a lo mejor que, que me ven como más alcanzable. La gente, o sea, me ve como, pues a lo mejor como soy, tal cual, o sea, una persona que trabaja, que, que me vas a encontrar comiendo tacos en la calle, o sea, soy, a lo mejor no, no una diva como tal, como lo pueden, o sea, ver en muchos otros lados. Ok. Órale, está bueno. Entonces, creo que ese ha sido como el, el gancho, o bueno, no el gancho, como lo que El atractivo. Como que en lo que se, les engancha más bien, para que iba a decir, el gancho no, lo que engancha a la gente conmigo, ¿sabes? Ok, está súper padre eso. Qué bueno que te mantienes, pues, con los pies en la tierra, es muy importante. Oye, ¿con quién has colaborado en esta paginita azul? Mira, he colaborado con un chico, tal cual, este, que es parte del equipo, y, o sea, de mi equipo de trabajo, ahí en, bueno, en todo esto de redes sociales, y he colaborado con Celia Lora, que fue una de las colaboraciones como más importantes. Ahorita tengo planeada, para, bueno, para el día de mañana aquí en Ciudad de México, este, otras, tres colaboraciones que no se la pueden perder, de verdad, vamos a ser cuatro chicas, imagínense el relajito que se va a armar. ¡Órale! De las cuatro. Pero, este, acabo de colaborar también con Jessica Zody, en Guadalajara, increíble chica, también le mando un besote. Este, y, pues, hasta ahorita, bueno, de las, mis primeras colaboraciones que hice, fíjate que fue, ahí, por ahí tuve un problemita, y fue con lo que aprendí, ahí ya, como, ir viendo así paso a pasito con lo de las colaboraciones, pero, hasta ahorita me ha ido bastante bien. ¿Qué problema tuviste? Fíjate que tuve un problema en cuestión de que la chica con la que me tomé las primeras fotografías, eh, justamente para la colaboración, pues, era, era, digamos, que apenas acababa de iniciar, entonces, ya cuando veo el relajo que se armó, te digo, el relajo de esto de Only, es que muchas de las que entran, o de las que entramos inicialmente, es como la parte de, que no, que no se entere mi familia, este, que no sepan en mi trabajo, detallitos y así, entonces, cuando hace la colaboración, obviamente, pues, yo tenía más seguidores, y, pues, él iba a dar un poco más de exposición, ¿no? Entonces, eh, pues, todo el mundo se enteró y, de repente, así como el de, no, ¿sabes qué? No, este, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, y da de baja la plata, o sea, su, su plataforma, y sabes que, pues, aquí, obviamente, necesita haber una colaboración y tiene que ser confirmada, ¿no?, por la plataforma, entonces, cuando ya da de baja, pues, me mete a mí en problemas, entonces, pues, dije, no, no vuelvo a hacer colaboración con nadie, con nadie, digamos, primerizo, eso, ¿sabes? Claro, que ya estén bien iniciadas en la plataforma. Sí, correcto, pero, te digo, hasta ahorita, pues, todas las otras colaboraciones que he tenido, excelente. Súper bien. ¿Hay alguien con quien te gustaría colaborar? Ay, fíjate que esa pregunta la he hecho mucho, en cuestión, yo creo que voy al momento, en específico, o sea, yo creo que, ay, siempre dije con babo, ese fue como, fue como el de chin, pero dije, no, ya con babo hicieron muchos, así hicieron muchos, dije, no, ya no, entonces, ay, fíjate que hay alguien que te voy a decir, este, pudiera ser con alguien de la cotorriza. Ah, ándale, ¿con quién? Ah, se lo digo, te lo digo, este, no, es que traigo varios, digo, pero mi top, digamos, sería como las personas que me hacen reír, ¿sabes? O sea, como que alguien, alguien que se alegre, entonces, este, ahí traigo atravesado Sloboski. Ah, ándale, Sloboski. Pero, pero mira, le pegan su mujer, no, y no es nada, nada, nada que veré, no voy a creer, luego, por ahí su mujer. Bueno, pero te gustaría colaborar con él. Sí. Agárale. Ah, sí, pero, no, ya, y, o sea, realmente, ya en la realidad tendría que ser alguien que tenga, pues, digamos, igual que la plataforma azul. Claro, ok, bien. Oye, ¿y cuántas cirugías te has hecho? Eso sí, tengo varias, ¿eh? Y no todas son estéticas. Cuando me preguntan, sí les digo, uy, Dios mío, yo desde niña entré a quirófano, primero que me, es que de verdad no sé ni cuántas son, yo creo que hasta las tengo que contar conmigo. Me operaron cuando estaba en primaria de una hernia. Ok. Creo que estaba en sexta primaria o primaria secundaria. Una hernia, este, luego me fracturé mi pierna y me hicieron dos operaciones, este, el tobillo, y luego después de esa, este, tuve otras dos cirugías, este, por cuestiones de la vida, que ya van cuatro, y luego me hice, este, las, ah, abdóminos cinco, seis, no, bueno, seis. El abdomen. Este, sí, o sea, el abdomen, la lipo, luego dos cirugías de, de busto, y luego me hice la papada, este, ah, yo creo que sí como, sí, no, las aureolas, eh. ¿Qué son las aureolas, perdón? ¿Mande? ¿Las aureolas? O sea, las aureolas, es que la última cirugía que me hicieron de, de busto, eh, digamos que quedaron, la cicatriz se abrió, entonces le están corrigiendo la cicatriz, entonces tiene que, literal, bueno, se va a escuchar feito, pero sí la, la retiran, la, la arreglan y cortan el exceso de, donde está la cicatriz y ya nada más vuelven a coser para que todo se vaya cerrando más. Órale, ok. Sí, pero sí, yo creo que sí unas 10 o de 10, 12 más o menos aproximadamente cirugías entre todo lo que. ¿Hay alguna cirugía que te gustaría hacerte, que te hace falta? Ah, no que, este, fíjate que siempre he tenido ganas, ah, bueno, no ganas, como la inquietud, a lo mejor de los implantes de glúteo, pero creo que no, no sería lo mío, eh. Nada más es como, como la espinita de que siempre dices, ay, no, pues a lo mejor me haría esto, pero no, no, no sería algo que haría, porque sí tengo, no estoy muy agraciada, pero no, tampoco, tampoco tengo poco, o sea, ni mucho ni poco. Entonces, creo pensar que, que sería algo que siempre he tenido en cabeza, pero nunca lo haría, o sea, nunca lo, lo haría. Ok. Pero sí, sí tengo, de todos modos, sí tengo planeadas otras, otras cirugías, aunque no lo crean. Ah, bien, ok, perfecto. Ah, de hecho también me hicieron en los brazos, así no, ya hay otra. Está bien, no, está bien, perfecto. Y ya sientes que al verte al espejo, ¿tú te aceptas a ti misma? Yo, sí, siempre me he aceptado, fíjate que si hasta eso siempre he sido una, una persona eh, desde niña, bien auténtica, bien feliz, siempre, siempre, eh, yo fui la típica niña que andaba en la tierra, que llegaba toda espeinada, que descalabré, me descalabraron, este, que andaba arriba de los burros, crecí entre ranchos, entonces haz de cuenta que atrás de las gallinas para agarrarlas, o sea, siempre, siempre he sido muy feliz, nunca he tenido como ese complejo de sentirme menos ante, ante nada, entonces, eh, siempre he sido feliz, que siempre se me ha antojado hacerme cosas, eso indiscutible, pero nunca me ha complejado que sí, porque me dicen, ah, me preguntan, por ejemplo, de mis pies, ¿te gustan tus pies? Pues tengo uno, yo sé que no tengo pies bonitos todos, o sea, y me le echan carrilla, mando poder a mis pies, pero no por eso me acomplejo y siempre ando con zapato descubierto, o sea, son mis pies, y así, o sea, y así soy, o sea, esa es la parte que, que te digo, a lo mejor me he podido hacer cirugías y lo que sea, pero por, por sentirme o por verme mejor, eh, porque quiero a lo mejor rellenar, ¿qué me pasaba a lo mejor antes? Que ibas, ibas, siempre he estado como, yo siempre he sido como la caderosita que tenía la cinturita, pero pues no tenía mucho arriba, entonces ibas y comprabas un traje de baño, me van a entender mujeres, y de aquí te quedaba bien, o sea, talla grande, y de aquí, o sea, se colgaba, entonces, eh, o sea, realmente me los he, me he hecho las cirugías por, porque digo, no, para rellenarlos, pero no porque fuera un complejo para mí, el de, ay, no, es que siempre, o sea, jamás, te lo juro que si hay algo que tengo es que soy feliz con lo que tengo, con lo que soy, o sea, la verdad es que, si eso, si no, así. Oye, una, una curiosidad es, vi que le vas a la América, te quería preguntar, ¿qué te dice la gente de León al tú irle a la América? Mira, es algo bien curioso, porque yo creo que donde, bueno, sí tengo seguidores en León, y les mando un besotote, pero siempre les he dicho, he conocido, gracias a todo esto de redes sociales, he conocido a mucha gente, que pues para mí es importante, o sea, les digo, yo no crecí en nada de medios, no tengo a nadie cerca famoso, entonces, pues el conocer gente que, que todas las subidas estuvo en todo esto de la televisión, pues para mí es un, es guau, ¿no? Y la verdad es que varios jugadores de fútbol se me han acercado, y en buena, en buena forma, o sea, realmente en buena forma, me he tenido, he tenido buenas amistades, entonces, yo creo que de los que más he tenido son los de la América, y pues, a final de cuentas, de León, no, no, de León no se me acercas, se cuenta que no hay, no hay como, como esa química, como esa parte de, de decir, oye, sabes que, este, hay, hay, hay aficionados que me invitan a, a los partidos, hay gente que, por ejemplo, mismos que nos dedicamos a lo mejor en redes, que me dicen, oye, apóyame, vamos a este partido, cositas así, pero como tal del equipo, fíjate que no, y aparte la verdad es que la América, pues, es buen equipo, o sea, no, no les voy a decir que no, es buen equipo, este, y pues arriba, águilas, así, arriba, águilas. Oye, has tenido malas experiencias con seguidores, ¿qué es lo más raro que te han pedido? Malas experiencias, a ver si ahorita se me viene algo a la mente, este, yo creo que, fíjate, ya, y ahí empiezo a, yo creo que, fíjate, no, perdón, esa parte no, creo que no, no se me viene ninguna a la mente ahorita con experiencias malas, he tenido el típico que, que está como fregui, 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 así como el de, ah, no sé, ah, ¿qué nariz tan gorda tienes? Ah, este, se te está cayendo la bubi, ah, este, ah, tus axilas están así, o sea, que está, ah, fregui, fregui, y yo así como el de, ok, este, bueno, pues no te preocupes, o sea, pues así estoy, o sea, así soy, ¿no? Pero ahí siguen, ahí siguen, entonces esa partecita, a lo mejor ha sido como que, hasta ahorita lo que me acuerde, que, que he tenido como el que digo, chini, pues ¿para qué estás aquí? O sea, nada más para tirarme como todos los días, como el de me levanto y, y te aviento algo, pero, malas así como tal de, que yo me acuerde, creo que no, te digo. ¿Y propuestas raras? Propuestas raras. O alguna propuesta económica que te hayan hecho así de, oye, yo te propongo, te doy tanto por tanto, no sé. Sí, de hecho, propuestas raras, yo creo que las que más me han pedido es a lo mejor fotografías, en las cuales, pues digamos, estoy, o sea, me quieren sin ropa, así, y fumando, fumando, o sea, pero quieren, literal, o sea, es golpes, sacadita de o sea, que vean que desde acaba el, el, el cigarro, o sea, tal cual, o sea, esas, o sea, así, literal, estas me dicen, sentadita, este, no, no necesitas nada más, fúmate el cigarro. Es así, o sea, como que dices tú, por ejemplo, si me ha tocado personas que me dicen, es que me enamoré de esta foto, por ejemplo, tengo una foto en la cual, literal, nada más se ven mis pies, que es lo que yo te decía de mis pies, se ven mis pies, y hay gente que me dice, es que me encanta, porque se te ven los pies, o sea, así como que a veces, lo que menos crees tú, que la gente va a voltear a ver, o que, o que dices tú, esta foto de esas que le das la pasada, ¿no? Así como de, no, esta no, bueno, pues ya no tienes nada que, súbela, súbela, este, y así, o sea, te lo juro que son fotos que a lo mejor, o sea, hay cierto tipo de gente que, que le gustan, y sí, sí me han ofrecido, este, pues cantidades importantes a lo mejor por, por alguna fotografía, o sea, por ejemplo, literal, así la de, de cigarro, es así como el de, te doy, no sé, este, mil dólares porque me hagas, este, esta fotografía. Órale, súper bien. O sea, así nada más en específico, esto así como, hazme, hazme un minuto y ya, con eso tengo. Órale, qué bien. Oye, creo que sonó mucho esto hace un tiempo que te discriminaron en un gimnasio por cómo ibas vestida, ¿nos podrías platicar cómo fue esa situación? Fíjate que, ok, ahí va, lamento, lamento decepcionarlos, porque la verdad es que el video fue muy bueno, me hizo, me hizo, o sea, de un, casi, casi que en una semana de, llegué casi hasta cuatro mil suscriptores en Only, entonces para mí fue muy bueno, este, pero en realidad no me discriminaron como tal, ahí te va el asunto. Yo estaba en la playa, estaba en la playa y fui a un gimnasio, obviamente mi gimnasio es de 24-7, entonces es como es una franquicia, puedo entrenar donde yo esté. Entonces, el gimnasio que está ahí en la playa, tiene, imagínate, un gimnasio en playa con ventiladores, este, no, o sea, era un calor impresionante y yo llegué con mi playera y me puse a entrenar, pero pues obviamente siempre traigo top deportivo abajo, ¿no? Me quito el top, digo, el top, me quito el top, me quito la playera porque ya era un calor insoportable, imagínate que es un gimnasio en el cual, pues tiene cristales alrededor, o sea, es un, no sé, segundo, tercer piso. ¿En dónde pasó esto, perdón? Todo está cubierto en Vallarta, entonces está cubierto de cristales, o sea, las paredes son cristales y tienen ventiladores y en la playa, entonces estaba haciendo muchísimo calor, estás haciendo ejercicio, pues yo me quito la playera y la voy, la dejo al, digamos que al locker y ya después de estar entrenando, pues se me acercó una chica de las entrenadoras y me dice, oye, fíjate que dentro de los códigos de vestimenta está, pues que no puedes entrenar con ropa, o sea, con tops, digamos, tienes que tener cubierto, o que le dije, no te preocupes, no hay problema, pues resulta que yo dije, bueno, lo que voy por la playera, dije, pues hago un videíto, una historia para mis seguidores, porque un día anterior había ido a otro gimnasio de la misma cadena, ahí mismo en Vallarta, y yo llevaba un short, y la chica de allá me pidió, me dijo, oye, tápate para cuando hagas femoral acostado, así como el de que no se vea, pues, como que no se vea, entonces yo dije, no, pues ya me sentí así como con taparrabos, o sea, me voy a puesto toalla aquí, toalla acá, para taparme el short con el que yo llevaba entrenando, este, y yo dije, pues, como se los había platicado en las historias, se los, al siguiente día, pues les platiqué, le dije, ¿qué creen que me acaban de pedir? Este, que me ponga la blusa, pero la chica que se me acercó, de verdad, ni siquiera me lo dijo de mala manera, todo el relajo, yo me puse la blusa, y seguí entrenando, dije, si no hay problema, yo le, obviamente, pues le, le digo a mi manager que lo suba, y sube el video, y vas a dar cuenta que, así, literal, este, en un dos, bueno, digamos que en mediodía, el teléfono, reventando, esa fue la primera vez que se hizo viral, o sea, dos veces ese video, ya, pues ya les comenté justamente la parte en la que al final, pues, yo sí me di cuenta que ya había otras chicas entrenando, y ella no les dice nada, pero pues yo les digo, soy cero problema, soy, este, como todo eso, ya nada más me salí, y sí le dije a la chica, oye, ¿sabes qué? Este, pues no se vale que a lo mejor a mí sí me hayas pedido que me pusiera la blusa, y a estas personas, pues no, que esa es la parte a lo mejor que la podríamos tomar como discriminación, pero, mira, no soy, no soy de esa manera, este, y realmente ni siquiera me corrieron, o sea, yo terminé de entrenar, pero ese fue el contexto, o sea, yo literal, te digo, estaba en un gimnasio de playa, estaba haciendo muchísimo calor, no tenía aire acondicionado, entonces lo único que hice fue, o sea, me retiré la playera, y me la volví a poner, cuando me dijeron, así, así, así fue, pero se hizo viral dos veces, ay Dios, en enero me fui a Monterrey, y lo pasaron en, con el señor Chavana, que también un saludote allá a todos los de, este, todos los de Monterrey, este, Morocco, un besote, está todos allá, y lo pasaron en el programa con el señor Chavana, y se volvió a ser viral, pero se volvió a ser viral muchísimo en Europa, pero ya sabes, o sea, los comentarios eran súper encontrados de unos y de otros, o sea, tanto buenos como malos, o sea, de todo hubo, pero pues les digo siempre, pues para mí, polémica, a final de cuentas, excelente, o sea, pero como tal, nunca me corrieron, nunca me corrieron. Ok, y te han discriminado de otros lugares, así, en este no fue así, pero digamos, te ha tocado que te discriminen por cómo te ves? Ah, no, no me ha tocado que me discriminen, o que yo lo haya sentido, he notado como las miraditas, y sí me ha pasado, a lo mejor tú me preguntaste ahorita, con algún seguidor incómodo, no, lo que me ha pasado, fíjate, es por ejemplo que voy caminando, y por ejemplo mujeres que les voltean la cara a los esposos, o a sus parejas, este, o sea, yo te doy cuenta que literal, así como calladita te ves más bonita, síguele caminando, o sea, ya ni te pares, sabes cómo esa parte, o sea, sí me ha tocado mujeres que, o sea, el típico que ves a lo mejor en los YouTube, que es como de broma, que vas pasando y la esposa así, o sea, te estoy viendo, o sea, a ver en qué momento volteas, a ver en qué momento volteas, esas situaciones sí me han sentido como, a lo mejor como incomoda en cuestión de decir, pues, ¿a poco vengo como que, o se nota mucho, o por qué les incomoda a lo mejor a la gente, este, la presencia, pero como tal, a mí jamás, ni me han negado el acceso a ningún lugar, este, ni me han dicho nada, a mí no me ha faltado el respeto como tal, ninguna, o sea, en el sentido de, de, de yo andar en la calle, nunca, nunca me ha tocado, pero te digo, sí me ha tocado ver como a lo mejor les faltan a lo mejor, para mí sería como faltarle el respeto tal vez a su pareja, ¿no? Esa partecita en la que te digo, o sea, de voltearles la cara o esa parte. ¿Y de quién recibes más hate? ¿De los hombres o de las mujeres? Pues sí, de las mujeres. ¿Y a qué crees que se debe? Porque yo creo, híjole, yo creo que ese es un tema bien delicado y más por lo que acaba de suceder, pero yo siento que hay mujeres que a lo mejor crecieron con cierto resentimiento y es su manera de expresarlo. O sea, a lo mejor, yo les he dicho, no hay que generalizar ni tanto ni en hombres ni en mujeres, pero siento que hay mujeres que sí han recibido un trato muy diferente a lo mejor como el que recibí yo, ¿sabes? O sea, a lo mejor, yo te lo comentaba hace rato, yo fui muy feliz, yo, bueno, soy muy feliz, tengo hermanos maravillosos, tengo, bueno, mi padre ya acaba de fallecer hace poco, pero, este, fue un hombre maravilloso, tíos, primos, todos, todos, o sea, los hombres que han estado a mi alrededor son maravillosos, tanto las mujeres como hombres, y hemos crecido en un área de respeto muy importante, entonces yo nunca sufrí a lo mejor ni la falta de una figura paterna, este, entonces yo no puedo hablar a lo mejor de esa manera, pero te puedo decir que yo estudié, soy orientadora familiar, este, y tengo un diplomado entre la antología, entonces sé que detrás de muchas palabras que dicen la gente hay un contexto, entonces no sabes la situación la cual ella ha vivido, entonces para ella a lo mejor puede ser agresivo en la forma en la que tú actúas o en la forma en la que tú te mueves, entonces por esa parte ni me ofende cuando me digan las cosas ni nada, pero sí he recibido más hate de mujeres, este, que de hombres, pero realmente también como me siguen muy pocas mujeres, este, y yo creo que realmente si las que me siguen es porque les parezco auténtica y ellas sí me dicen, ay, no, y dónde comienza tu vestida, ay, y esto, o sea, las que, las que de verdad son mis seguidoras, este, hay algo que les llama la atención de mí como tal. Muy bien, ¿tú crees que el tamaño importa, el tamaño del nepe o no? Pues dependiendo para que lo vayas a utilizar, este, fíjate que yo digo que, o sea, obviamente como todo, sí es más agradable, pero como tal siento que no importa. Ok, o sea. No sé a lo mejor a ti, veámoslo así, si te toca una chica que, pues no tiene tanto busto, pero pues ya estás enamorada de ella, pues hay otras opciones, ¿no? O sea, le puedes, en el caso de mujeres, pues les puedes aumentar el busto, en el caso de hombres, también, ya se puede hacer más grande el miembro, entonces, pero fíjate que hay algo muy importante, por lo general los que tienen el miembro pequeño desarrollan otras habilidades, entonces son muy buenos para otras cositas y a lo mejor, pues de todos modos es placentero, ¿no? Ok. Entonces, yo, eso es lo que digo, ya, o sea, a final de cuentas, ya cuando hay, cuando hay amor, o sea, a simple vista, pues obviamente todo mundo queremos lo más grande, ¿no? Claro. Pero pues ya cuando involucras otra cosa, este, pues la verdad creo que pasa a segundo plano. Muy bien. Oye, ¿y a qué te dedicabas antes de dedicarte a las redes? Ok. Antes de dedicarme, fíjate, ok. Les comentaba que yo estudié en León, Guanajuato, ahí fueron mis estudios. Inicié en la Ibero, me metí a estudiar nutrición desde niña, me veía así como nutrióloga, así, no, ya sabes. Pero no, no logré concretar, me salí en cuarto semestre y la NAWAC abrió un plantel en León, Guanajuato, donde pasaron, donde pusieron la carrera de ciencias de la familia. Entonces, terminé estudiando la carrera de ciencias de la familia, es una carrera que me, que me encanta. Pero anteriormente de, de todo lo de mi carrera, trabajaba en el negocio familiar. Todo es dedicado a lo de la fotografía, entonces durante muchos años trabajé ahí y, pues bueno, ya a final de cuentas hasta que decidí, abrí una clínica de medicina estética, depilación definitiva, eliminación de tatuajes, todo ese relajo y ahí fue donde empecé a poner mi consultorio y empecé a dar terapias. Entonces, pues ya poco a poco he seguido estudiando para, pues para renovarme, pero lo he dejado un poco en cuestión de, de que ya me es muy complicado, este, estar como dando las terapias porque, pues a final de cuentas te ocupa mucho espacio. Y como continúo, también vendo herramienta y maquinaria, este, bueno, importo maquinaria de Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Vendo, bueno, compro carburo de toxeno, entonces, desperdicio, pues todo ese relajo. Continúo haciendo muchas de las cosas, también luego me dedico a la construcción y a veces les digo, soy como el de ya llegué vieja, ya me voy vieja, hago, hago entre una cosa y otra. Y, pues te digo, ya cuando empecé con todo esto de las redes sociales, ya así como a, pues digamos a profesionalizarlo un poquito más, pues ya es más complicado continuar con todo, con todo. De hecho, en uno de los, de los videos, de los, bueno, yo creo que en los, como el segundo, tercer video que se hizo viral, porque si te platico toda la historia de dónde empecé, este, si quieres decirte. Sí, platícamela, ¿cómo empezaste? Así tal cual. Ok, en redes sociales, fíjate que ya tenía mis redes sociales normales, pero pues siempre tenía como esa parte de lo sensual o todo ese relajo, ¿no? Entonces conocía a justamente a unos chicos de allá del estado de Guanajuato, que eran muy amigos de nosotros, que ellos se les hicieron muy virales unas fotos que le tomó su pareja a ella, a Vero Flores y Rodolfo, un besote, que era lo que estábamos platicando hace rato. Se les hicieron muy virales sus fotografías, entonces los mandaron llamar de, bueno, la mandaron llamar de Playboy y se vino a Ciudad de México. Y ya estando en Ciudad de México, haz de cuenta que me dice, bebé, tienes mucho potencial, ¿por qué no te tomas fotografías? Que no sé qué, vamos, y se fueron hasta León a tomarme fotografías. Y justamente después de esas fotografías que me tomaron, pues las subieron, o sea, bueno, se subieron a las redes sociales y esas fotografías se hicieron igual. O sea, fue como que rapidísimo, empezaron a subir los likes, digamos. ¿Qué tenían de especial las fotos, digamos? Realmente, déjame decirte una cosa, que cuando yo inicié, yo no mostraba mi rostro. Por la parte en la que yo te digo, sí que no se entere todo, es que no sé qué. Bueno, entonces cuando ellos me dicen, es que ya tómate unas fotos, o sea, ya que la gente te conozca. Me toman las fotos y me, o sea, subo con, así de esta soy yo, híjole, todo mundo, o sea, me hice igual, a lo mejor no viral en ese momento, pero tuvieron muchísimo punch las fotografías y me buscó Sargento Rap después de esas fotografías y me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un video. Y yo así como que, yo estaba súper novata en todo esto, súper verde, y me dijo, quiero que me hagas un video. Yo dije, pues va, te hago un video. Tú dime más o menos que me dijo, tú hazme como quieras. Yo único, me dijo tal cual lo que quería que dijera, ¿no? No sé si se pueda decir, así como el de Sargento Rap está en la casa. Perros, perros. Y yo dije, pues va. Y en ese entonces, pues yo lo que hice fue, o sea, el video era como que creativo, pero pues sensual, ¿no? Entonces yo lo que hice fue escribirme con un plumón, un marcador aquí, y me grabé, literal, pues caminando con el teléfono hacia arriba y diciendo lo de Sargento Rap. Lo sube a sus redes sociales, o sea, yo se lo mando y lo sube a Sargento Rap a sus redes sociales. Él en ese entonces tenía mucho engagement porque estaba haciendo o acababa de terminar de hacer un programa en Chile, de esos reality shows. Entonces, cuando sube el video, yo ya estaba por dormirme, o sea, te digo, ni siquiera así como el de, ay, pues sí, mira, checas mensajes, o qué pasa, qué no. Y resulta que el video, o sea, de repente, para cuando ya me voy a dormir, te das cuenta que el video ya llevaba 400 mil likes, así como que rapidísimo. Pero acababa de ser, me van a odiar, un movimiento en el cual Mon Laferte se había escrito igual con las letras así. Entonces, pues Mon Laferte fue como para ella como si fuera un reto, así como el de te estás burlando de lo que yo hice. Entonces, por eso realmente se hizo como tanta polémica el video. Ya, pues, Sargento Rap, digamos que limitó los comentarios, todo el relajo, y así fue, fue de mis primeras cuentas que me tronaron, más o menos, este, de las primeras cuentas. ¿Cuántas te han cerrado? Híjole, yo creo que ya no, yo, mira, ya no sé si, yo creo que también ya vamos a poner un número como 10, 7, 7 o 10 cuentas, o ya no sé si, o sea. ¿Y por qué motivos crees que te las cierran, qué publicas? Ok, mira, de hecho, fui a Monterrey y me tronaron, o sea, a mí hice viral y me tronaron en Monterrey. Me acaban de tronar hace unos días una de TikTok. Este, me acaban de, o sea, de Instagram, ok. ¿Qué es lo que sucede? En base a esto de que me tronaron las primeras cuentas, pues obviamente ya es cuando decidí así como el de vamos a formar un equipo, alguien experto, todo el relajo, que fue cuando empezamos a aprender a lo mejor de cómo manejar qué sí decir, qué no decir. Entonces, pues ya sabes, manager es el que dice que sí, que no. ¿Qué sucede? No sé si te ha pasado escuchar a Kareli Ruiz, que dices que me tronan y me tronan y me tronan y me tronan cuentas. Ok. Dependiendo del sector, las mujeres solemos ser a lo mejor un poquito más envidiosas o más, más rencorosas, más, más como el de, eso no me gusta y ahí te va. Y el hombre es como mucho más Dalai. Entonces, por lo general mi cuenta es más de hombres que de mujeres, ¿sabes? Entonces, lo que sí me ha sucedido, en lo que yo aprendí a ver qué sí estaba mal, qué no estaba mal, pues obviamente ya las cuentas tenían strikes, ¿sabes? Y ya lo que me sucede es que, pues una acumulación de strikes y ya cuando hacen un complot ahí de, de si yo digo algo mal y no le gustó a cierto sector de la población y todos dicen, vamos a meternos a reportar, pues ya valiste cacahuate. Ya no hay manera de cómo, de cómo recuperar porque ya tienes strikes que van, se van acumulando, ¿sabes? Entonces, pues lo que aprendí, una de las cosas te digo, pues hemos aprendido o hemos crecido un poco en cuestión de, de qué decir o qué no decir, cómo hacerle, pero lo que sí dije, ya no me vuelvo a confiar, ya voy a tener cuentas de respaldo, y ahí que hay muchísimas cuentas mías, pero te lo juro que te digo ya, por lo menos este año ya llevo tres, entre Instagram, entre, creo que fueron dos de Instagram y una de TikTok. ¡Wow! Sí, hay que tener siempre respaldos. ya, ya, o sea, de verdad, literal, de hecho, esta última de TikTok, hasta ahí dije, se llevaron, me tronaron, la que tenía más seguidores, pero la que estaba más penalizada, o sea, ya, ya de hecho, ya ni siquiera, ni, ni me seguían, o sea, desde cuenta que ya se quedó, se había quedado completamente estancada, o sea, de, de tener, por ejemplo, este, lives, ahí en TikTok, TikTok fue una plataforma muy buena para mí, pero a la vez, este, ya ahorita ya, yo creo que es una de las plataformas que ya la que menos le, le pongo atención, o sea, llegó un momento en el que me decía, ¿sabes qué? Ahora para poder subir, digamos, de nivel, tienes que durar cinco horas haciendo live, y yo, sí, o sea, gracias, no puedo durar cinco horas haciendo live, por diez pesos, o sea, no, entonces, te digo, hubo, hubo, este, lives que, al inicio, tenían tres mil, tres mil personas conectadas, o sea, y de repente, ya, por ejemplo, ya estas últimas, en el último TikTok que me tronaron, ya tenía de diez personas conectadas, o sea, que ya ni siquiera, y eran restricciones, y restricciones, y restricciones, entonces, ya, dije, pues no, y ahorita, sí, justamente, ya hay un nuevo TikTok, en el cual, por ejemplo, digamos, en tres días, ya llevo casi cuatrocientos mil. ¡Guau! Tres días, qué rápido. Entonces, por eso es lo que les digo, ya, ya ni me acongué, me acongojo, este, al inicio, sí, pues cuando, cuando te tronan las primeras cuentas, pues, o sea, es una desesperación, se te cierra así como que, o sea, el mundo, sientes que vas a vomitar, no sé, o sea, sientes de todo, o sea, que vas a vomitar, o sea, es de cuenta que es una incertidumbre, en la que, o sea, tenías cuentas, yo creo que yo nunca, literal, en una sola cuenta, así como tal, nunca he llegado al millón, nunca, nunca, porque has de cuenta que, seiscientos, va para abajo, nuevecientos, va para abajo, o sea, de los cuento en varias cuentas, porque sí, realmente hay unas cuentas que están muy bien, hay otras cuentas que no, o sea, tengo cuentas que, por ejemplo, subo una fotografía, y hay treinta mil likes en un, o sea, en un ratito, y hay cuentas en las que tienen mil, mil, dos mil, tres mil likes en un rato, y siempre les digo, o sea, aún así, aunque tenga varias cuentas, cada cuenta es diferente, busco subir contenido diferente a cada cuenta, pero, no solo, como que ni siquiera son los mismos seguidores, o sea, cada uno tiene como que su, su cuenta favorita, y ahí es a donde se va, entonces, este, pues te digo, ya ahorita, ya realmente, ya no me hace, ya digo, o sea, como que digo, chin, ya me tronaron otra, pero no importa, aquí está, sí, o sea, el cariño de la gente, sí, y la verdad es que han sido bien fieles mis seguidores, aunque no lo creas, me tronan una cuenta, y ya están, ahí sí, como que, ya vámonos a esta, ya están y les explico, les dije, ya se la saben, así como las del camión, ya se la saben, ya se van a la otra, o sea, sí, literal. Oye, y te has enfrentado a acoso, gracias a lo que tú te estás dedicando, la gente siente que te acosa en la calle, o en las redes, o no? Mira, pues sí me tocó que me manden mensajitos muy subidos de tono, este, detallitos, pero como tal que yo, que yo, es que yo siempre he dicho, yo no me, no, no me aguito, yo no me aguito, pero no, como acoso, yo siento que nunca he tenido esa parte incómoda, yo veo mucho, o sea, yo siempre he dicho, por ejemplo, para mí, un piropo, el que me digas algo lindo, este, o hasta qué bien se te ve ese vestido, mami, yo digo, ah, a huevo, se me ve re bien, ¿verdad que sí? O sea, ya me lo estás diciendo, o sea, pues porque se me ve bien, y para mí es como que, qué padre, o sea, estoy, estoy despertando, o estoy inspirando a alguien, ¿sabes? O sea, esa parte para mí es así, entonces, nunca me he sentido, te digo, yo nada más digo, ah, hay otro, otro nepe, ay, o sea, pero no es como, ay, no, es que, este, o sea, no me clavo, no me clavo, entonces nunca me he sentido como tal, acosada por esa parte, o sea, que yo diga, yo soy bien Dalai, muy bien, soy bien Dalai, oigan, ya hasta los comparo, ah, no, no, creo que está mejor ese, no. Oye, lo último que vi, así que se hizo muy viral tuyo, es esto de que te ofreciste a pagar la moto del chico que se metió a la marcha del, del 8M, yo te quería preguntar, ¿por qué te ofreciste a pagarla? Correcto, mira, y todavía sigo en busca de Abraham, todavía, este, si Abraham, si ves este video, si sale antes de que, de que, este, de que pase todo esto, de que me vaya a Ciudad de México, todavía te sigo buscando, fíjate que, yo lo veo como una persona, independientemente de todo lo que haya pasado, yo no estoy ni a favor, ni en contra de todo lo que, de todo, de las marchas, ni nada, o de lo que, de lo que luchan, pero, digamos que es, es una persona, que, o sea, yo lo vi como que perdió su medio de transporte, que por la historia que yo me sé, o sea, él realmente iba a su casa, este, perdió su medio de transporte, es con, es con el que él, a lo mejor saca sustento para su familia, perdió su trabajo, entonces, yo estoy viendo esa parte, en la que, digo, es un ser humano, si yo puedo, ayudar, de cierta manera, en mis posibilidades, que fue lo que yo le dije, vamos a, vamos a la agencia, llevamos tu moto, te reparamos, ya hay otras personas que, que me han dicho, oye, sabes qué, pues, yo, yo también quiero ayudar, le dije, pues, vamos, vamos viendo cómo, cómo le hacemos, o sea, si es comprar la moto nueva, pues, la moto nueva, pero, yo veo como esta parte, de, de alguien que perdió, en ese momento, digamos, tenemos su sustento, su modo de, de moverse, de ganar dinero, yo creo, en las segundas oportunidades, entonces, independientemente, pues, he visto, te digo, muchos comentarios, ya después, en redes sociales, que al final de cuentas, anónimos o no anónimos, te digo, a mí me llegó una información, que a lo mejor, es muy diferente, de la que suben, en redes sociales, alguien anónimo, este, entonces, pues, yo creo, en las segundas oportunidades, si esta persona, si habrá, digamos, tiene algún problema, externo, aparte de lo de, lo de la moto, yo, ya está loco, bueno, ya no sé si lo comenté o no, lo comenté con el equipo, digo, estábamos viendo el video, y fue así como, le oigan, ¿qué podemos hacer? ¿qué, cómo podemos ayudar a, a este chico, no? Entonces, esta parte, a lo mejor, ya no sé si la comenté, en redes sociales, yo dije, bueno, si necesita atención psicológica, este, si necesita, así como la ayuda, como hay ayuda de, digamos, para los hombres, buscar como, esa parte, en la que él, pues, si fue violento en algún momento, o lo que sea, pues, que él pueda, que pueda trabajar toda esta parte, ¿no? Que sería parte de lo de la moto, pero, pues, hasta ahorita, Abraham no se ha comunicado conmigo, y mira, ya, ya me contacté con su novia, ya me contacté, contacté con compañeros, ex compañeros de trabajo, ya me han, este, pues, me han dado bastante información, pero, como tal, Abraham no se ha contactado conmigo. Ok. Me llama la atención ahorita que dijiste que, pues, como que tú no estás ni a favor ni en contra de las marchas feministas. Yo te quería preguntar, ¿qué cambiarías del movimiento feminista? Mira, yo creo que todo mundo tenemos, como te comentaba hace un rato, todo mundo tenemos una vida muy, muy diferente. Yo no puedo ponerme en sus zapatos porque nunca estuve o nunca he tenido una, a mi alrededor una situación como tal de estas. He escuchado, sí, solamente las he escuchado, pero no me ha tocado vivirla como tal. Entonces, te digo, yo no me siento como ni a favor de los hombres, ni a favor de las mujeres. Lo que sí les puedo decir es que para mí somos un complemento. Somos un complemento y depende de nuestra situación, de cómo hayamos crecido, pues, a lo mejor la situación que vamos, lo que, lo, cómo viviste es lo que vas a reflejar, ¿no? Entonces, pues, te digo, no me siento como el de decir están mal porque nunca he estado en sus zapatos, ni, ni están bien, o sea, porque a final de cuentas a lo mejor, te digo, mi situación de vida es muy, muy diferente. Nunca fui una persona rica, tampoco que tuvo todos los lujos, y yo se los he comentado, este, simplemente fui una persona feliz, y fui feliz en el rancho, y fui feliz en la tierra, y fui feliz bañándome en el bordo de agua donde tomaban agua las vacas, o sea, era feliz así. Nunca ocupé como que ir a, no sé, a la situación a lo mejor de que me compraran cosas, o sea, yo era feliz como, como lo que tenía. Entonces, te digo, nunca tuve una situación como las de, como las que mencionan ellas, este, entonces, no puedo decir que estén bien o que estén mal, la verdad es que esa parte no. Lo que sí les pudiera decir es que hay mucha, mucha ayuda por todos lados, muchísimo apoyo, y siempre hay alguien que está dispuesto a ayudar, o sea, hay institutos que dan asesorías gratuitas, hay apoyos de, no sé, abogados gratuitos, hay todo, o sea, entonces, si tú estás viendo que alguien cerca de tu, de tu casa, que eso es lo que yo hago, en donde yo vivo, yo vivo en una comunidad, en esta comunidad, yo veo, las necesidades de la gente que está a mi alrededor, ¿sabes? Entonces, es donde siempre yo les digo, yo a lo mejor no necesito estar, digamos, no necesito estar como publicando qué hago, o qué no hago en ese sentido, porque siempre intento llegar a la gente que está a mi alrededor, ayudarlas, o sea, yo estoy viendo que esto no está bien, oye, ¿sabes qué? Mira, ¿qué te parece? Y vamos a este instituto, o ¿qué te parece? Y este, y hacemos esto, entonces, esa es la manera como la que yo, digamos, pues, ayudo, ¿no? Ok. Oye, y digo, he visto que has salido en varios medios de comunicación, hasta en el periódico te han sacado, ¿no? Y te quería preguntar, si has tenido conflictos o polémicas con los medios de comunicación, o con algún otro influencer o creador de contenido. Híjole, va hace poquito, mira. ¡Cuéntalo! No. Sí, cuéntalo. Sí, tuve, tuve un, yo puedo decir que a lo mejor sí fue un conflicto, porque literal me bloqueó, o sea, me bloqueó este creador de contenido, yo nunca hubiese pensado que a lo mejor era yo como la tercera involucrada, o sea, la tercera en discordia, no sé si fui yo, si no, porque realmente nunca pasó nada con esta persona, yo siempre les dije, fue todo un plano profesional, y como te comento, a mí no me escaman, ni me, o sea, que me manden, pues ni fotos de paquetes, ni nada por el estilo, porque a lo mejor en OnlyFans, pues es algo que se requiere, ¿no? ¿Sabes? Como la comprobación de la prueba de calidad. Entonces, ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Te mandó su paquete? ¿Se enojaron? ¿Cómo fue? No, mira, llevamos una relación, nos conocimos, o sea, él fue a León hasta conocerme, todo se relajo, y todo muy padre, durante mucho tiempo nos estuvimos mensajeando, y estuvimos interactuando en cuestión de lo de OnlyFans, o sea, fue así como mensajitos de hoy quiero colaborar, pero yo quiero salir con una máscara, entonces yo decía, es que a mí no me conviene que salgas con una máscara, es alguien que es muy conocido, le dije, a mí no me conviene que salgas con una máscara, porque a mí lo que me conviene es que sepan que eres tú, para que la gente quiera verlo, ¿sabes? Entonces, esa partecita, así como el de, pues ya es el estiraje, floje, ¿y por qué no te vienes a Europa? Que estoy haciendo unos videitos acá, yo no puedo, este, sí, o sea, él me decía que él estaba en Europa, este, en unos partidos de fútbol, ¿escuadro de fútbol? No, entonces, entonces, pues ya así como el de 20 para acá, y acá hacemos el contenido, yo acá lo hago, todo se relajo, pero pues yo no podía, todo, bueno, ya sabes, pero durante mucho tiempo estuvimos mensajeándonos muy bien, muy padre, este, mensajitos a veces, pues, ovidones de tono, este, todo, pues, algo tranquilo, de repente, pum, bloqueado en redes sociales, y yo así como que, ¿de la nada? De la nada, o sea, de un día para otro, bloqueado en redes sociales, de hecho, ya hasta mandé Whatsapp, porque tenía redes sociales, y lo tenía en Whatsapp, este, obviamente, todo, todo se borra, todo es modo efímero, así, pero sí, les digo, para no comprometer a nadie, a final de cuentas, no suelo ser, no suelo ser así, entonces, ah, me da, me bloquea, y yo mando un mensajito por Whatsapp, oye, ¿qué pasó? ¿todo bien? ¿todo relajó? Nunca más me volvió a contestar, ya, yo ya no le volví a mandar mensaje, yo esperé a que me contestara, nunca me contestó, ya desconozco si me bloqueó también de Whatsapp, o no, este, ya no me volví a meter jamás, pero, ya después me empecé a enterar de chismes, que ahí, por ahí, la novia, Ah, que recién te le cortó, este, mmm, ya sabemos quién es, que la novia decía, buscaba una Alejandra, y mira, ya te digo, yo ya no supe, a lo mejor pudo haber muchísimas Alejandras, pero, pues, una de las Alejandras bloqueada fui yo, entonces, este, pues, ahí quedó, así quedó, pero te digo, igual, ni hubo, nunca lo has visto en persona, no, si en persona, sí, o sea, de hecho, lo conocí en León, desayunamos juntos y todo, pero yo en ese, en ese momento, igual, pues, tampoco no pudimos hacer como nada, porque yo acababa de salir de una cirugía, entonces, pues, ya casi, casi que llegué yo así de, así al desayuno, ¿no? Ya sabes, así como, nada más te ríes, entonces, pues, por eso quedamos en que volvamos, vamos a volver a hacer contenido, y, o sea, tenemos planes de TikToks, teníamos planes de, ya sabes, o sea, de todo de bromas para YouTube, todo el relajo, pero, pues, no, te digo, sí, o sea, de un día para otro, fue así como el de, y no se puede saber quién es, este, pues, lo que pasa es que, yo digo que, o sea, como para qué, en cuestión, ya de todos modos, si la mayoría saben, este, o sea, se hizo súper público ahí, el relajo de que buscaron una Ale de España, pero, pues, la bloqueada de Ale era León, así, entonces, te digo, mira, realmente, nunca hubo nada, o sea, yo nunca, o sea, no hice nada con él, te digo, fueron mensajes elevados de tono, por lo de Only, pues, vi su pack, bastante bien, este, este, y, pues, a lo mejor, digamos, de mi parte, pues, también igual, pues, la corroboración, pero, o sea, realmente, nunca hubo como tal, contacto físico, sexual, o sea, exactamente, o sea, que ni siquiera, yo creo que, el saludo cuando nos conocimos en León, Guanajuato, o sea, si la novia, o sea, realmente, yo creo, quiero pensar, que ahí fue como la parte de, de, de hacer las cosas, escondidas, quiero pensar, claro, entonces, te digo, pero mi conciencia, pues, un poco cochambrosa, pero, si no, si no, oye, y, de medios de comunicación, has tenido problemas, así, de que publiquen mentiras, o que te hayan tratado mal, en algún programa, algo así, este, mira, ay, yo, yo, ya, ya oye el mira, ya, ya valimos, así, me han recibido muy bien, en todos los medios de comunicación, pero, ya cuando me voy, a Ave María Santísima, así, oigan, yo no soy de maldiciones, yo soy de Ave María Santísima, así, sé que, todos bendecidos, no, me he recibido bastante bien, pero, luego, ya de repente, cuando, por ejemplo, saliendo de Monterrey, siempre me invitan, y, es increíble, la verdad es que, me encanta, super bien, multimedia es un lugar, que me ha abierto mucho las puertas, entonces, pero, cada vez que regreso de Monterrey, me traen una cuenta, me traen una cuenta, y, por ejemplo, ya te voy a hacer, o sea, yo no entendía por qué, o sea, yo decía, pero, ¿por qué? a las chicas, del programa al que voy, con el señor Chavana, pues, ellas tienen grupos de WhatsApp, entonces, ya, alguien de mis seguidores, me dijo, mira, me mando una captura de pantalla, ve lo que están diciendo, entonces, pues, sí llegan a afectar bastante, ¿pero qué dicen? Es que, no sé si, bueno, hace cuenta, tipo, de esta chica, este, pues, XXX, así de, de no vamos a decir, o sea, pero, pues, métense todos a su perfil, y denle a reportar. Ah, o sea, como que del programa, te mandan reportar. Las chicas que trabajan en el programa. Órale, ¿en serio? ¿Por qué será por envidia? Pues, yo digo que sí, así, o sea, es que realmente, mira, siempre he sido una persona, que soy, este, te digo, muy auténtica, siempre, de hecho, la primera vez que yo fui, dije, ah, qué padre, las intenté conocer a todas, y, vamos a tomarnos una foto, para subirla, que no sé qué, y todas, o sea, me trataron, digamos que bien, saliendo del programa, una chica de ahí mismo, me dijo, yo ya me voy a salir, me dijo, ya no aguanto, el ambiente. No entendí por qué, yo dije, pues, está bien, sí, sí, entre ellas hay como mucha competencia, pero también a la vez como mucha hermandad, digamos, entre ellas mismas, pero se tiran mucho, entonces, te digo que, a final de cuentas, yo creí que a lo mejor había sido bien aceptada, pero, pues, sales y dices, te digo, yo la primera cuenta que me había entronado después de Monterrey, yo no sabía, no, o sea, yo decía, pues, ¿qué dice? A lo mejor porque me hice viral, yo así como el de, ay, pues, es que es la plataforma X, no sé, a ver qué, qué, qué error cometí otra vez, ya esta última vez, pues, ya me di cuenta, te digo, porque un de mis seguidores me dijo, ¿sabes qué? Aquí está, aquí está la orden, donde está diciendo tal chica, me mandó la captura de pantalla, y en específico fue una, o sea, haz de cuenta, fueron tres las que estaban, digamos, en el grupo, pero la orden fue directamente de una de las chicas de ahí, del programa, entonces, digo ya, hay evidencias, o sea, hay evidencias en las cuales, pues, estas personas, pues, sí te causan, sí te causan, el dolor, el dolor estomacal, o sea, a final de cuentas, eso es la parte que yo te puedo decir, como tal, el, el medio, cuando me he presentado en los programas, nunca me han faltado al respeto, las chicas, te digo, dentro del programa, bien, te sal, me saludan, lo que sí, a veces a lo mejor que, oiga, me quiero tomar una foto, y hasta, es como de, no se mueven de aquí, es como de, ¿te la quieres tomar aquí? Ay, sí, ay, o sea, estamos platicando, y esa parte sí te incómoda, nada más, pero, te digo, dentro del programa, o de alguna televisora, de radio, igual, te digo, no sé por qué, pero de verdad, siempre me tratan re bien, siempre me tratan re bien, todos son muy buenas personas, hasta ahorita, todos han sido excelentes personas. Qué bien, ok, oye, ¿qué dirías que has sacrificado, por dedicarte al entretenimiento para adultos? ¿Hay ciertos sacrificios, que has hecho de tu vida personal? Pues sí, sí, una, es el sacrificio de la familia, este, las salidas, digamos, también hasta, la salida con las amigas, todos esos detalles, como a lo mejor, el de, el de que ya no puedo ser, como salir tan, tanto sola, ¿sabe? Ok, claro. esta partecita como el de, antes yo decía, ay no, pues voy a ir a la tiendita a comprarme una coca, ay perdón por si dije coca, ¿verdad? me voy a ir a comprar unas papitas y una coca, aquí a la tienda de la esquina, digamos, al Oxxo, y es como el de, no, 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 yo iba a ir, o sea, esa partecita si ya ha cambiado un poquito, como el de, yo tener un poquito más de la, de, dependencia, de la independencia, y no tanto la independencia como, como esa de, no pasa nada, yo voy y vengo, o sea, voy y vengo, pero sí, o sea, esa partecita, bueno, porque ya me sucedió en una ocasión que salí con las amigas casadas, y estábamos, ya sabes, en la cenita, y alguien me manda, o sea, me manda así como que las flores, y los churros, y mis amigas, no, 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 y es que, o sea, es muy diferente la situación cuando ya tienes amigas casadas, y pues ya decidieron así como el de, no, pues ya no vamos a salir contigo, ya no vamos a salir contigo, yo, pues bueno, está bien, no te preocupes, o sea, para ellas fue muy incómodo la situación, porque la gente, pues una tiene un esposo muy celoso, ¿no? Entonces, la gente se acerca a la mesa, y la verdad es que tenemos amigas muy atractivas, este, pues todas hacen ejercicio, todo relajo, y pues ver a todas las mujeres, solas ellos creen que, que a lo mejor, pues todas se dedican a lo mismo, entonces ya es como el de chino, pues yo no me dedico a esto, pues yo no quiero que me veas, que me veas involucrada en esto, y si mi marido se entera que vinieron hombres a la mesa, y si, porque obviamente, pues si tú, si te mandan algún regalo en un restaurante, pues obviamente tienes que agradecer, ¿sabes? Ni he sido grosera, este, como la parte de, no, no, o sea, no, entonces, pues a final de cuentas, este, aceptas y agradeces, pero, pues no, todo el mundo le, le gusta esta parte, entonces, esa parte como a lo mejor del sacrificio, en ese sentido, pues sí me ha costado un poco de trabajo, pues, y ya que, que al final, cuando les digo, híjole, cuando dicen, redes sociales, qué rico, vas a ganar millones, y, y no voy a trabajar, nada más me siento platicar, creo que trabaja más uno en redes sociales, este, que, pues siento un godín, o sea, de lunes a viernes, y fin de semana, y ya nada más recibes tu sueldo, aquí, o sea, si no le trabajas, no recibes, y, si no estás, digamos, es que uno se tiene que vender como tal. Oye, ¿tú haces alguna dieta especial, o algún ejercicio especial, para conservar tu cuerpo? No, esa, ay, por favor, no, que mala pregunta. ¿Por qué? No, oye, porque me vas a aventanear. Me estás aventaneando, así de, me estás ventilando, no, no, nada, dieta especial, no, yo como de todo, casi de todo, menos hígado, ya, porque tripas ya como, y soy fan de unas tripas de Guanajuato. Ok. Este, que por cierto, si vas a León, un día te voy a llevar. Órale, gracias. Pero, este, bueno, si te gusta. Sí, casi, o sea, como prácticamente de todo, o sea, si me llevas, o sea, es que, ¿qué me pasa? Trabajo mucho en la calle, ando mucho, mucho en la calle, entonces, me, o sea, si se me atraviesa la señora de las gorditas, de las quesadillas, de los tlacoyos, miren, antes de venir, ¿no? No están ustedes por saberlo, ni yo para contarse, pero fui, ahí cerca de donde me estoy quedando, o sea, bendito Dios, es una zona donde cada, hay un puestito cada cinco pasos. Entonces, entonces estaba la señora de los tlacoyos, las quesadillas, una que vendía empanaditas, otra que vendía tequitos de guisado, otra que vendía tortas de tamal, pues bueno, yo llego y pruebo de todo, sí, llego y pruebo de todo, a ver qué me gusta, como de todo, tomo refresco, este, qué sí, qué sí suelo hacer, es que hay ocasiones en las que digo, chin, ya me estoy pasando, no, o sea, ya, ya bájale, o sea, por ejemplo, pero como me compro un elote, y dos, tres cucharaditas del elote, lo que sí es, el ejercicio eso sí lo hago diario. Bien, sí hace ejercicio diario. Diario. Muy bien. Ya de repente ahí le floje los domingos, cuando ya digo, no, ya, hoy domingo no, no hago absolutamente nada, pero diario sí aproximadamente. No dieta, pero sí ejercicio diario. Sí. Está muy bien. Ok, ¿y qué opina tu familia que te dediques a la industria del entretenimiento para adultos? Pues con una palabra, te lo digo todo, no me hablan. Literal. Sí. Ya perdiste el contacto con ellos, se enojaron. Ya. ¿Qué te dijeron? Soy vetada por completo, me iban a mandar a un sacerdote para que me exorcizara. No manches. Ah, ¿Qué problema tuviste? ¿Qué te dijeron? No, pues es que, mira, Guanajuato de por sí es muy mocho, muy católico. Guanajuato yo creo que es uno de los estados que, este, que es yo creo que más católico que nada. Entonces, pues, mi madre es una mujer completamente católica. Yo creo que cuando dicen, las tapaditas son las peores. Literal, mi papá nunca me dejó ponerme una blusa sin mangas hasta que entré a la carrera. Este, entonces, o sea, si era como un poco más de restricción, ¿sabes? Entonces, no, pues sí, fue una bomba. O sea, cuando se entraron, ¿qué es lo que yo te decía? Pues inicialmente, pues no sabía lo de las que, bueno, creo que en siguiente terminé de explicar todo, no enseñaba mi cara porque no sabía, o sea, yo no decía que nadie se entere, ¿sabes? O sea, que nadie sepa qué onda. Entonces, cuando salgo la, cuando sale mi rostro, pues obviamente fue como el de, chin, ese ya, ese ya, este, obviamente ya tenía otro, otro nombre. Y te digo, pues ahí todavía no tenía a Only. Después de que me hice, de que pues todo el mundo me conoció, me contrataron, bueno, mi manager, pues ya consiguió, empezó a conseguir trabajos, entonces me contrataron de un hotel, una cadena de hoteles, moteles, para hacerles publicidad. Y empecé a hacer las publicidad, pues obviamente, pues te digo, te empiezas a ser un poquito más conocida. Entonces, pues ya cayó la bomba. Allá en la familia, ya sabes. No, o sea, fue, fue fatal. Este, pues fue algo que, que de plano, o sea, no, 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 no es ni, ni siquiera poquito bien visto. Claro. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Este, ¿cómo pudiste haber? Y más así como la parte de, en la de, si no tienes necesidad. O sea, ¿sabes cómo? Como era como esa parte de manejármelo, si no tienes necesidad, este, o sea, papás con negocios, propio, o sea, de toda la vida, hija estudiada en la Ibero, en la Nahuac, o sea, así como el de, ¿qué haces ahí? ¿Sabes? Este, entonces, mi mamá, muy reconocida por parte de mi mamá, es, ¿cómo le podríamos decir? Es miembro activo, literal, de la iglesia. O sea, es de las que, casi, casi que te da la comunión en, en, este, hoy, no sé cómo se llama actualmente esta parte, este, pero mi mamá ayuda mucho, ayuda mucho, este, desde muy joven, tengo tías monjitas, tengo tíos sacerdotes, o sea, ya sabes, todo, todo un área católica ahí en familia, entonces, pues sí fue, fue un, fue difícil, fue muy, muy difícil, y te digo, ya llegó un momento en el que, pues literal, yo le dije, ¿me vas a aceptar? Así, o sea, sabiendo lo que, como soy yo, quién soy, pero con esta nueva versión, este, oh, pues ahí, ahí la dejamos, y ahí la dejamos. Ok, es una decisión difícil, pero me parece que hasta cierto punto acertada, porque pues tú eres quien tú quieres ser, y tú lo decides, entonces, pues creo que estuvo bien que pusieras ahí tu, tu, Sí, fíjate que en un inicio me costó mucho trabajo, o sea, la verdad es que, como alejarme de toda esta parte, sí te llega a costar un poco de trabajo, pero de verdad, literal, no, y de veras, o sea, casi, casi que si necesitas que te mantenga, o sea, era, yo te mantengo, si te están obligando, si te, o sea, no, no sabes, o sea, y sé que tienes la posibilidad, o sea, era, o sea, de verdad, yo te doy casa, yo te doy carro, yo te, o sea, pero salte de ahí, o sea, ¿qué haces ahí? Dije, no, o sea, no, llegó un momento en el que de verdad, este, porque hasta me decía alguien, y se escucha feo, la verdad, se escucha feo, porque pues más cuando vienes de una familia católica, y cuando, sabes que, pues, todo lo católico está, está bien arraigado con todos los mexicanos, ¿no? Alguien me dijo en su momento, así como el de, oye, va a venir Dios a darte las malgadas, este, o, o va a venir Dios a apagarte la luz, o va a venir, o sea, no, entonces, este, pues, que sigue siendo tu fe, o sigue siendo, o sea, como que quítate todos esos estigmas, que tienes de la religión, de lo que, lo que te ata, a hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues, haz de cuenta que poco a poco fueron, eh, destellos en los que dije, pues bueno, esto es negocio, y vámonos, vámonos como caballo de hacienda. Oye, ¿y actualmente tienes pareja? Eh, pues pareja, dispareja, no, sí. Sí tienes pareja. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Ay, Dios. ¿Él o ella? Mira, tengo él o ella, pues es que soy muy versátil. O ella, no sé. Este, no, mira, siempre les digo también, igual a mis seguidores, porque si me preguntan, les digo, tengo muchos esposos, tengo muchos novios, tengo amantes, tengo de todo. Haz de cuenta que me meto en las redes sociales, y todo el mundo, así como el de, oye, ¿puedo ser tu esposo? Va, ¿cuándo te mando por el gasto? No, pues, órale, ¿y qué me vas a preparar hoy de cenar, mi amor? Y ya, le digo, ¿qué quieres? Unos frijolitos con carne. Entonces, les digo, siempre les digo, tengo muchísimos novios, y hoy te caigo una noche, véngase para acá. Entonces, no puedo decir que no, todos son mi novio, soy la novia de, soy la novia de las redes sociales, de todos. ¿Y te gustaría casarte y tener hijos o no? Ah, mira, ya les había comentado en su momento, ya, ya experimenté esto del matrimonio, y no me volvería, yo creo que ya me quedaría solita. Ok, ya, ¿ya estuviste casada? Ya. Guau, ¿cuánto tiempo duró tu matrimonio? ¿Qué pasó? No, fíjate que, este, no es que no haya durado, o sea, realmente, yo creo que, nos llevamos muy bien, hasta la fecha, pero, pues, ¿no funcionó? Claro, no, está bien, se vale. Oye, ¿y tú crees que tiene fecha de expiración lo que estás haciendo? Que en algún momento digas, ya mi físico no me da para estar haciendo este tipo de contenido, o siempre lo vas a hacer. Ok, yo creo que sí va a haber una fecha de expiración, no sé cuándo, todavía para rato, este, pero, pues sí, obviamente, yo creo que en esto de las redes sociales te tienes que mantener vigente, una, y, pues, cada, cada segundo salen chicas nuevas, este, al final de cuentas, yo lo que les he dicho, esto de only, ah, pues todo el mundo puede tenerlo, o sea, sin problema, todo el mundo puede tenerlo, pero, lo que sí, es que cada quien tiene su esencia, entonces, mientras a mí me sigan buscando, ahora sí, como decía anteriormente, mientras el público siga aplaudiendo, yo voy a seguir, yo voy a seguir enseñando. Buenísimo, oye, pues te quiero agradecer por haber venido, este, muchas gracias, este es tu podcast, cuando gustes, de verdad, fuiste una invitada muy amigable, ¿cómo te puede seguir toda la gente en tus redes sociales? ¿Cuáles son las redes que sí tienes abiertas ahorita? No, es que tengo de todas, todas las redes sociales las tengo, tengo, ex, tengo Instagram, Facebook, TikTok, tengo Twitch, este, Telegram, ¿y haces todas? De todas, de todas, bueno, mira, realmente hay un equipo, y mi manager, la verdad es que mis respetos, este, pero todas, todas, todas se trabajan a diario, todas las redes sociales, y así tenga mil cuentas de Instagram, por cierto, muy sencillo, miren, en Instagram y en ex estoy verificada, muy fácil, pero, por ejemplo, en Instagram tienen mucho como ese conflicto, porque hay muchas cuentas, creo que son siete, nueve, wow, varias, todas son tuyas, ok, pero muy sencillo, hay una verificada que es Azúcar Alejandro Oficial, y esa cuenta sigue a las otras cuentas mías, que son las cuentas secundarias o cuentas oficiales, y esas cuentas oficiales me siguen a mí, pero hay otras cuentas que la gente a veces hace con otros medios, con otra intención, esas cuentas me siguen a mí, pero yo no las sigo a ellas, así es de sencillo de saber cuáles son mis cuentas verificadas, pero en Instagram me van a encontrar como Azúcar Alejandra Oficial, y de ahí pueden desplegar, o muy sencillo, en mi perfil se meten a lo que es el link tree, que es hasta abajo en la descripción, le dan link tree, y ya te va a llevar, le das click, si quieres ir a la paginita azul, si te quieres ir a TikTok, si te quieres, así de sencillo vas a encontrar todas mis redes sociales. Súper bien, oye, ya para finalizar, algún proyecto que venga a futuro, que nos quieras compartir, algo que vayas a hacer, no sé, que vayas a regalar alguna otra moto, pues a ver, díganme ustedes, oye, yo ya les había dicho, porque acabo de empezar con Twitch, para ser en vivos de Twitch, y sí les dije, a ver, entre más seguidores, más se va bajando, bueno, aquí sería bajando, porque el otro día era abriendo, así no, este, no, bueno, ya relativamente, te había comentado que tengo varios trabajos, entonces tengo ahí proyectos, parte de lo que hago, también es la construcción, entonces, hay un terreno en el cual estoy construyendo, y quiero construir, digamos, estoy, ya, ya está el proyecto de un mini centro de espectáculos, o, es que, a veces, a veces pienso demasiado en grande, pero, aquí está, así está en mi cabeza, espero que se establezca así, en el cual pueda dar oportunidad a gente, porque me ha sucedido a mí en León, Guanajuato, tal cual, es una ciudad que a lo mejor no está muy abierta, todo esto de las redes sociales, como lo de Ciudad de México, entonces, pues, ay, rapidísimo, para que si no les voy a contar otra historia, y así, aquí me voy, yo necesito el podcast de rayito de cuatro horas, este, bueno, estoy, estoy en ese, en ese inter de apoyar a gente, que a lo mejor no tenga la oportunidad, de decir, oye, ¿sabes qué? es que yo me quiero presentar, me pasó con un chico, que en León, Guanajuato, que es DJ, que ha tocado y ha abierto conciertos de grandes DJs, o conciertos muy padres, ha estado en este, conciertos, pues, muy internacionales, y en León, me hace cuenta que no es nada, no es nada, este, y nadie le abre las puertas, y quiso hacer un, digamos, un, un evento, y me dijo, ¿me apoyas? le dije, va, este, la manera que yo te pueda, le dije, vámonos, o sea, yo te echo la mano, y te, o sea, te digo algo, quedó mal, o sea, en cuestión no sacó el dinero que necesitaba sacar, sí, por, o sea, no pudo pagar lo que, el lugar que rentó para poder hacer el concierto, o sea, detallitos así, y digo, no puede ser posible que a lo mejor, este, gente que apenas está iniciando, que, que tiene talento, pues, que no le, no le echemos la mano, ¿sabes? no le echemos la mano de esa parte, entonces, pues, yo digo que, esa es, esa es parte de mi idea, como, obviamente no, va a ser gratis, eso sí, indiscutiblemente, pero, pues, ya habrá una manera, o sea, pues, hay cosas que pagar, definitivamente, pero tampoco no crean que, voy a hacer como el de, ay, no, pues, ¿cuánto es? No, pues, 100 mil pesos para que puedas hacer tu evento, no, entonces, pues, el terreno, son, como, ¿cuántos? son 4 mil metros cuadrados, entonces, órale, bastante, te digo, no es, no es muy grande el espacio, no está muy pequeño, pero, pues, esperemos que sea todo un éxito, entonces, ese proyecto que tengo ya como, este, bueno, estoy terminando unas bodegas, entonces, de este año, ya son, terminar las bodegas, y vas con el siguiente, voy con el siguiente, o sea, ya está el terreno, ya se empezó a construir, ya se empezó a los cimientos, a, a, digamos, a desplantar todo ese relajo, ya, ya se está haciendo, o sea, ya empezó, pero todavía, o sea, ya empezamos, digamos, a poner las primeras piedras para la barra, órale, no, está muy bien, felicidades, qué padre que piensas así, y qué padre que tus ganancias las estás reinvirtiendo en negocios que te interesan, que son totalmente diferentes a lo que estás haciendo en red. Fíjate que si algo, yo siempre les decía a mis seguidores, cuando es que yo soy yo, me meto y les platico, les digo, me dicen, ¿de qué se trata este live? De mi vida, sí, de mi vida, no, les digo, realmente yo siempre veo la parte es como de, oye, cuando esté viejita, ¿de qué voy a vivir? ¿de qué voy a vivir? Entonces, todo, muchas de las cosas que yo hago, es porque yo ya estoy pensando en qué voy a, o sea, cuando esté viejita, ¿de qué voy a vivir? O sea, literal, es como mi, mi cabeza es como piensa. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que seas tan preparada. Muchas felicidades, se ve que no nada más te tomas las fotos y las subes y ya, claramente hay un trabajo de planeación de medios detrás de ti, se ve, porque todas las cosas en las que te has vuelto viral, aunque han sido algunas incidentales, sí están bien pensadas, yo lo veo así, claramente, y pues además de que tienes a la gente atrás de ti, viendo a ver qué haces para criticarlo, entonces te felicito, porque la gente está al pendiente de ti, y pues tú lo has sabido manejar muy bien, y pues está yendo muy bien, y te felicito mucho. Muchísimas gracias. No, de nada, y pues bueno, sabes que este podcast aquí, las puertas abiertas, cuando quieras venir a platicar, anunciar lo que quieras, esta es tu casa. No lo digas, porque aquí vamos a tener diario, es más, mira, renta el departamento de aquí arriba. Ándale, buenísimo, bienvenida. Órale, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti por haber venido, ¿algo que te gustaría agregar? Síganme, bueno, suscríbanse a la paginita azul, ya lo saben. Eso, perfecto, pues muchísimas gracias, Irma Azúcar Alejandra, y pues muchas gracias a ustedes, por estar viendo o escuchando Rayos X desde sus casas, recuerden, seguirle en su paginita azul, por favor, en todas sus redes, estén pendientes de todo lo que está haciendo, y pues bueno, los invito a que no se pierdan el próximo lunes, un capítulo nuevo del podcast. Aquí nos vemos, cambio y fuera. Adiós.